sorpresa negra milan el escorted lift estéticamente es omni exit o lo que es lo mismo un scooter polivalente compacto con estética gran turismo equivalente a un Honda PCX o Yamaha NEMAX con propulsor eléctrico para disfrutar de él no habrá que esperar tanto como con sus hermanos ex E2 y Cargo ya que se le espera a mediados del próximo 2024 a un precio muy competitivo equipa una pantalla TFT a color de 7 pulgadas calzando ambas ruedas 14 con sus respectivos discos anti bloqueo ABS de doble canal su motor declara una potencia nominal de 6,75 kilovatios que sube a máximos ocasionales de 10 kilovatios registrando una velocidad máxima en el modo Sport de 105 kilómetros reales más que suficiente para salidas ocasionales por autopista emplea dos baterías de litio que hacen una carga total de 4,15 kilovatios hora y que también están garantizadas por cinco años el tiempo de carga al 100% es de 3,7 horas y al 80% de 3 horas con ellos a tope se consigue una autonomía de 130 kilómetros en el modo Eco que baja hasta los 70 en el modo Sport ¡Gracias! 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 ¡Gracias!